De niños, jugamos a ser grandes, construimos castillos, volamos con aviones de madera, inventamos personajes con plastilina y recorremos el mundo en barquitos de papel. Creamos universos con cajas de colores, usamos nuestra creatividad para crear y viajar a mundos desconocidos. Hoy estoy convencido de que mi trabajo no es de adultos. Juego con plastilinas, pistolas de juguete, me divierto dibujando y transformando. Hoy soy doctor, mañana pintor y al siguiente día arquitecto. Cada día asumo mi trabajo con la misma pasión con que jugaba de niño. Mi oficio es un juego de niños en el que trabajamos para que el mundo sonría.